Como parte de su compromiso con la seguridad humana, la Armada y el Ejército Nacional entregaron un área libre de sospecha de minas antipersona a la comunidad étnica de Puerto Pisario, ubicada entre el Valle del Cauca y Chocó. Cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, la Policía Nacional capturó alias Urán, Andrea e imputó alias Carol, quienes hacían parte del Grupo Delincuencial Común Organizado Los del Guinea, señalados por homicidios, secuestro, tortura y hurto en Tuluá. En beneficio de 27 etnias indígenas que habitan en el Baupés, el Ejército Nacional junto a la comunidad adecuaron una pista de aterrizaje para aeronaves que permitirán el abastecimiento de alimentos, elementos de salud y demás insumos para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Con el fin de proteger la vida y la naturaleza, la Armada de Colombia recuperó sobre el río Amazonas 12 tortugas, 72 huevos de tortuga y 41 metros cúbicos de madera. Detectan una embarcación peruana de nombre El Alfa, la cual navegaba sin la respectiva autorización de SARPE y sin permisos reglamentarios emitidos por los países ya sea de Perú, de Brasil o de Colombia. Una tonelada de marihuana tipo CRIPI fue incautada por parte de la Policía de Tránsito y Transporte en la vía que del municipio de Villarrica, Cauca, conduce hacia Palmira, Valle del Cauca. En Norte de Santander, el Ejército Nacional se unió a más de 20 instituciones en una jornada de apoyo al desarrollo social para llevar servicios de salud, sorpresas, presentaciones culturales y una muestra empresarial en beneficio de más de mil habitantes de la región.